5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Todas las tropas desplegadas Sanación para todos Sanación para ti Nuestro destino fluye como río Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Todo se arrepiente Un enemigo ha sido asesinado Sanación para todos Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Sanación para ti Un enemigo ha sido asesinado Sanación para todos Que la luz brille para siempre En la tierra de la luz Un enemigo ha sido asesinado Sanación para ti Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Sanación para todos Sanación para todos La luz es lo único que no puede ser asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Sanación para todos Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Sanación para todos Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Sanación para todos Sanación para todos Sanación para todos Sanación para todos Un enemigo ha sido asesinado Sanación para todos Enviembre ha sido asesinado Perder Perder Pero el amor es lo único que no puede ser asesinado Perder me hace apreciar lo que tengo ¡Somos los portadores de la luz! ¡Sanación para ti! ¡Sanación para todos! ¡Enemigo desaparecido! ¡Increable! ¡Sanación para todos! ¡Sinado a un asesinato doble! ¡Su equipo destruyó una torre! ¡Sinado a un asesinato doble! ¡Para que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Sinado a un asesinato doble! ¿Qué? ¿Podemos ser buenos amigos? Ha sido asesinado Asesinato doble enemigo ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado 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 Asesinato doble Definitivamente no soy una bebé llorona Un enemigo ha sido asesinado Los adultos son tan aburridos No quiero crecer Has asesinado a un enemigo Mega asesinato Ven, ven, déjame mostrarte magia Has asesinado a un enemigo De hecho, nos vemos Un aliado ha sido asesinado ¡Imparable! Asesinato doble enemigo Mega asesinato Asesinato doble Un aliado ha sido asesinado Finalizado Asesinato doble enemigo Finalizado Asesinato doble enemigo Los adultos son tan aburridos No quiero crecer Sabes, la magia nos conectará Profundamente a todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cubieras algunos juegos! ¡Por favor! ¡Nos vemos! Un enemigo ha sido asesinado Finalizado Un enemigo ha sido asesinado ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Vamos! ¡Juguemos algunos juegos! ¡Por favor! ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Has sido asesinado Asesinato triple Un enemigo ha sido asesinado ¡Laniac! 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 Tu equipo destruyó una torre! ¡Ven, ven! ¡Dejame mostrarte magia! Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Los adultos son tan aburridos, no quiero crecer. ¡Nos vemos! ¡Racha de asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Un enemigo ha sido asesinato! ¡Un aliado ha sido asesinato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!